Soy Paloma González Pinto, de la ONG de Huanca, que tiene sede en Bilbao. Contribuyo al desarrollo sostenible a través de mi trabajo, que hacemos proyectos de cooperación internacional. Desde la perspectiva de derechos trabajamos la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Nosotros tratamos de promover técnicas que sean respetuosas con el medioambiente y una de las cosas que hacemos es la siembra de agua, que es así como un poco curioso, la gente no lo suele conocer. En las laderas de los Andes, habitualmente cuando no hay muchos árboles, el agua dulce de la lluvia se pierde porque corre por la ladera. Tratamos de animar a que nuestras contrapartes allí planten árboles para que se retenga el agua dulce, que tiene mucho valor y se pueda filtrar bien y después se pueda aprovechar. Y entonces, bueno, es una de las cosas que proponemos junto con, no sé, el uso de abonos orgánicos o este tipo de técnicas. ONG de Huanca también trabaja el tema de la sensibilización en la comunidad autónoma del País Vasco y uno de los temas que tratamos es el consumo responsable. Y nosotros sentimos que a veces es una dificultad para el consumo responsable precisamente el tener poca información sobre los productos que se consumen. Entonces, quizá nuestra llamada de atención sería sobre los gobiernos o las personas responsables para presionar a las empresas para que realmente den una información completa al consumidor sobre el producto que va a consumir y pueda elegir libremente. Tanto a nivel medioambiental como de respeto de derechos, un poco en esa línea. Pues yo le pondría un tono un poco positivo, quizá como una canción de Jorge Ressler que se llama Al otro lado del río porque te da como ganas de seguir trabajando para conseguir lo que quieres y los objetivos que te has marcado. Entonces, por darle un aire un poco positivo podría ser algo así. ¡Suscríbete al canal!